La verdad es que yo para nada he visto debilitada la Policía Municipal de Sede, al contrario, pues precisamente ellos llegaron a reforzarlo y la verdad es que sí llegaron a reforzarlo. Se han estado haciendo esfuerzos contundentes de parte del municipio en todos los sentidos, esfuerzos contundentes de parte del Estado en todos los sentidos. Vemos también muy buena disposición de los elementos federales que tenemos aquí en el Estado, pero indudablemente, indudablemente hace falta mucho más presencia, pero solo presencia para actuar sobre la delincuencia organizada, pues de la federación aquí en el Estado, ¿no? Quizá a lo mejor en un momento hubo críticas de que les faltaba determinación a la Policía Municipal, de que les faltaba determinación a la Policía Estatal. Eso la verdad es que ya no lo podríamos sostener, porque sí hemos visto que ha habido un empeño muy fuerte en ello y en ello ha llevado precisamente estas lamentables pérdidas de vida, ¿no? Pero sí requerimos absolutamente que se actúe con todo el peso que hay, tanto político, económico, administrativo, de reconocimiento y de fuerza en cada uno de los niveles de gobierno, ¿no? Tanto en el municipal, en estatal y sobre todo, más que nunca, en el tema federal, los delitos de delincuencia organizada que tienen que ir con el huachicol, con el jorrafico y todo, donde tienen que intervenir de manera muy bien más contundente, pero absolutamente todos tenemos que estar involucrados en la solución. ¡Gracias!